¿Qué tal mis estimados? Soy Vanessa Medellín Solís. Si ya eres bachiller y sientes que tienes vocación para enseñar, en un futuro te gustaría ser un maestro o maestra del sistema educativo plurinacional, en este video te comparto algunos conocimientos básicos sobre las normales de Bolivia. Comúnmente le dicen normal, o bueno, escuché a mucha gente llamarlo así, normal de maestros. Para hacerlo más didáctico, voy a iniciar con esta pregunta. ¿Qué son las escuelas superiores de formación de maestros denominado con las siglas ESFM? ESFEN. Ese sería su nombre correcto. Y haciendo una interpretación del artículo 11 del Reglamento General de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Maestros y Unidades Académicas, llegué a la conclusión que las ESFEN son instituciones educativas públicas de estudio superior profesional. Y según la ley Avelino-Señal de Mizarro Pérez, las ESFEN son las únicas autorizadas de la formación inicial de maestras y maestros a nivel de licenciatura para el Sistema Educativo Turinacional, denominado con la sigla SEP, Sistema de Educación Regular, Subsistema de Educación Alternativa y Especial y Subsistema de Educación Superior de Formación Profesional, en un periodo de 5 años. El regular viene a comprender a las unidades educativas, y dirigido a estudiantes de edad descongruzada, en sus niveles iniciales familia comunitaria, primaria comunitaria vocacional y secundaria comunitaria productiva. La alternativa viene a comprender a los centros educativos, dirigidos a estudiantes en edad no escolarizada, o personas mayores, y el especial está dirigido a estudiantes con capacidades diferentes y talentos extraordinarios. Y, por último, la educación superior, que llegarían a ser los institutos y las propias ESFEN, los maestros de las propias ESFEN. En esta imagen podemos observar la fachada, con la infraestructura de la Escuela Superior de Formación de Maestros, Juan Misael Saracho, ubicado en el departamento de Tarija, en la tierra de la luz, y la tarija. Seguimos. Siguiente pregunta. ¿Qué son las unidades académicas, denominadas también con la sigla A? Haciendo la interpretación del artículo 13 del Reglamento General de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros y Maestros de Unidades Académicas, podemos decir que son extensiones o dependencias de las Escuelas Superiores de Formación de Maestros, ubicadas generalmente en las provincias, o pueblos indígenas o comunidades campesinos, que cumplen el mismo rol de formación inicial de maestros. Aquí les voy a mostrar esta imagen a la unidad académica Craychaco, ubicada en la provincia de Craychaco, en el municipio de Yacuiba, al sudeste de Bolivia. Tenemos también a la unidad académica Tarija, la machada de la unidad académica Tarija, ubicada en la comunidad de Hierro Huayco. Ambas unidades académicas dependientes de la Escuela Superior de Formación de Maestros, Juan Isabel Saracho, de la primera imagen que les mostré. En Bolivia, en el Estado Comunicacional, tenemos 27 Escuelas Superiores de Formación de Maestros, distribuidas en todo el territorio, y 20 unidades académicas, todas estas dependientes de la Escuela Superior de Formación de Maestros. Nos vamos al Departamento de Menos Paz, y nos vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Escuelas Superiores de Formación de Maestros y 1, 2, 3 unidades académicas. La Escuela Superior de Formación de Maestros Mariscal Andrés de Santa Cruz, Nicaragua, tiene 2 unidades académicas dependientes. y la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Bolívar, con 1 unidad académica. Seguimos. Nos vamos ahora al Departamento de Uruguay. En el Departamento de Uruguay tenemos 1, 2 Escuelas Superiores de Formación de Maestros, y 3 unidades académicas. La unidad académica Corte, la unidad académica Machacamarca, y la unidad académica Pampa, Auyahuasí. Nos vamos al Departamento de Potosí. En Potosí, mis queridos, tenemos 1, 2, 3, 4 Escuelas Superiores de Formación de Maestros, y 1, 2 unidades académicas. Ahora nos vamos al Departamento de Cochabamba, corazón de Bolivia, con 1, 2, 3 Escuelas Superiores de Formación de Maestros. Miren de interesante, la Escuela Superior de Formación de Maestros Simón Rodríguez, tiene bajo su dependencia, a 4 unidades académicas. Cercado, Sacaba, Tarata, y Pampa. Seguimos. Nos vamos al Departamento de Chukisaca, ciudad blanca. Con 1, 2, 3 Escuelas Superiores de Formación de Maestros, no tienen dependencia, o no tienen unidades académicas. Nos vamos al Departamento de Tarija, Chukisaca, y ahí, este Departamento soy yo. Y tenemos, una sola Escuela Superior de Formación de Maestros, Juan, y San Luis Aracho, con sus dos dependencias, la Unidad Académica Tarija, y la Unidad Académica Tarija Chaco, que ya sabía mencionar. Nos vamos a Pando. Pando tiene una Escuela Superior de Formación de Maestros, Puerto Rico, y dos unidades académicas, Covita y Guida de Iñoría. Nos vamos a Beni. En Beni hay dos Escuelas Superiores de Formación de Maestros, Clara Parada de Pinto, y Liberal, y una sola Unidad Académica, la Unidad Académica Multietnica, Lorenza Combo. Santa Cruz. Santa Cruz tiene 1, 2, 3, 4 Escuelas Superiores de Formación de Maestros, y 1, 2, 3 Unidades Académicas. En resumen, mis estimados, 27 Escuelas Superiores de Formación de Maestros, y 20 Unidades Académicas. Si yo ubicara a un ESPEN o la Universidad Académica de su preferencia, pasamos a la siguiente pregunta. Pongan mucha atención, que esto es muy importante. Primer paso. 1. Proceso de admisión. Generalmente, siempre se da a inicios en cada gestión. El diente rector de la instrucción encargada es el Ministerio de Educación, la cual lanza una copa de publicar en sus redes sociales y en sus páginas oficiales para la admisión de los postulantes bachilleros. Todo esto está normado bajo tu reclamiento. Lo que se busca aquí es la valoración cuantitativa y cualitativa de los postulantes. Por ejemplo, si deseas ser un maestro de educación musical, primeramente darás un examen de admisión sobre los conocimientos generales. Primeramente darás una valoración cualitativa sobre actitudes y actitudes, sobre expresión vocal, expresión instrumental y teoría musical. Siguiente paso. Listas oficiales. Salen publicadas en la página oficial del ministerio. Esto es simplemente los nombres de los postulantes bachilleros ya admitidos para pasar al siguiente paso que sería la inscripción. Cumpliendo el procedimiento de inscripción, se podría decir que ya son estudiantes oficiales de las escuelas subidas en formación de maestros y distritos para iniciar su formación inicial durante cinco años a nivel de ciencia cultural. Algo muy importante si llegas a este paso es conocer todo el convenio de normativa para las escuelas subidas de maestras y maestras y unidades académicas. La última y la actual vigente es la versión 2018, la cual fue aprobada mediante la inscripción del ministerial número 2726-27 de fecha 20 de octubre de 2017, la cual resuelve aprobar el manual de la inscripción y las comisiones de las escuelas subidas de formación de maestros. En resumen, estas contienen las funciones, atribuciones, apuntes y actitudes de todo el personal definitivo y administrativo y el docente y el de servicio. También mediante la resolución ministerial número 2938 para 2017 de fecha 20 de octubre de 2017, se resuelve aprobar los siguientes reglamentos. 11 son los reglamentos. 1. El reglamento general de las escuelas superiores de formación de maestros. Aquí se encuentran las normas generales básicas para el estamento estudiantil, para el estamento docente, administrativo y de servicio. Estos procedimientos. 2. El reglamento de las residencias extensibles de las escuelas superiores de formación de maestros. Este tiene un alcance para todos aquellos estudiantes que se ubican dentro de la infraestructura o fuera de la infraestructura del ESPEN o de la unidad académica. Son conocidos como los internados. 3. El reglamento de licencias, reincorporaciones de las y los estudiantes de las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas. 4. El reglamento de creación, innovación y funcionamiento de los consejos educativos de las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas. Los consejos educativos son tres tipos. El consejo institucional, el consejo académico y el consejo comunitario. 5. El reglamento de convivencia y permanencia. Esto es muy importante conocer. 6. El reglamento procedimental de formación de litúma académico de las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas. 7. El reglamento de trabajo de grado de firmación judicial de maestras y maestros de las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas. 8. El reglamento de evaluación del proceso informativo de las ESPE y unidades académicas. 9. El reglamento de investigación educativa, producción de conocimientos educativos y educativa comunitaria. 10. El reglamento de talleres complementarios de formación integral en las escuelas superiores de educación de maestros y unidades académicas. 10. El reglamento de formación en lengua originaria ni lengua alternativa, LSD, lengua de señas de formación de maestros. 10. En resumen, tenemos 11 reglamentos y un manual de organización y comunicaciones de la Escuela Superiores de Información de Maestros. 10. De momento, eso es todo por hoy. 10. Les invito a que puedan suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificación. En lo posterior estaré publicando más videos con contenido sobre las disposiciones de cada uno de los reglamentos y del manual de organización y funciones de las escuelas superiores de formación de maestros y unidades académicas. 10. Si les ha parecido muy bien este video, les invito también a que puedan suscribirse. 10. Muy agradecida por su tiempo. 10. Muchísimas gracias.